Tras minutos de enfrentamientos entre supuestos estudiantes y las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil, se pudo lograr que la ministra de Educación, Cintia del Águila, pudiera abandonar las instalaciones del Parque de la Industria, que fue el escenario en donde los adolescentes protestaron en rechazo a la reforma del pensum de la carrera de magisterio. Los jóvenes impidieron el reinicio de las clases, tras mantener paralizadas las actividades en distintos centros educativos y ocasionar destrozos en el patrimonio privado. Yo lo que sí quisiera llamar es a los padres de familia, porque había un grupo de padres de familia que efectivamente, obviamente son padres de familia y había otro grupo de personas que no puedo creer que sean padres de familia si son los que incitan a los niños. El peligro tanto para la funcionaria como para los alumnos que recibían clases en el improvisado salón obligó al uso de gas lacrimógeno. Las autoridades capturaron al profesor del Instituto Rafael Aqueche, Edgar Jonathan Ávalos Rodríguez, quien encapuchado dirigía a los manifestantes. El enfrentamiento dejó 45 lesionados, entre ellos el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla. Las autoridades reiteraron que las clases serán retomadas, mientras los sitios seleccionados tendrán mayor presencia de las fuerzas especiales, para garantizar la seguridad de los verdaderos estudiantes.